...cientizar sobre la importancia en este estudio que son las mamografías en lo que es la prevención del cáncer de mama. Hay un apartado especial que es la prevención que debemos tener en cuenta porque con medidas muy simples, con hábitos saludables, tenemos altos resultados en lo que es la prevención del cáncer de mama, manteniendo un peso ideal dentro de los parámetros normales, haciendo actividad física, cuidando nuestra alimentación, son altos los beneficios que se logran en lo que es la prevención del cáncer de mama. ¿Dónde se pone este estudio? Durante todo el mes estamos aplicando esta técnica que se puede realizar en el Hospital de San Luis, en el Hospital de Villa Mercedes, de Merlo y también en la Maternidad Provincial. ¿Son turnos programados? ¿Cómo tienen que hacer las pacientes para solicitarlo? Sí, son turnos programados pero con una demanda que automáticamente si usted necesita, llama para obtener el turno hoy, para mañana o pasado, ya puede tener asistencia en el turno. No son turnos así que requieren de mucho tiempo para poder hacerse. ¿No es necesario que estas pacientes tengan obra social para hacerse los estudios? No hay condiciones. Uno se acerca a estos defectores de salud y le van a realizar la mamografía sin ningún problema. El impacto mayor acá es en la detección de tumores de menos de un centímetro, ninguno de los cuales son detectados por la propia mujer, ni tampoco por el examen médico de control de salud anual. ¿El autoexamen también se sigue indicando a las mujeres cuando empiezan a tener algún tipo de molestia? El autoexamen nosotros lo recomendamos como una medida de autoconocimiento y de cuidado del cuerpo, de conocerse los cambios durante el ciclo. El tema en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama no es una estrategia que sea adecuada, puesto que detecta tumores ya en un tamaño avanzado y que disminuyen las posibilidades de una buena calidad de vida y un buen tratamiento. En las mujeres que tienen antecedentes directos, o sea un familiar directo, madre, abuela materna, con cáncer de mama, se sugiere hacer una primera evaluación sobre los 35 años y después de acuerdo a eso se sigue con el tamizaje a partir de los 40. Y el factor hereditario es un factor más del riesgo que nosotros consideramos para la producción de cáncer de mama, por eso es una población de mujeres que se debe controlar un poco diferente a la población general. ¡Gracias! ¡Gracias!